A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Pero, nos sentimos bendecidos para Dios, nuestra familia y todo, gracias a Papa Dios por todo Miren, vamos inmediatamente con las informaciones internacionales Las buenas nuevas, internacional Las internacionales, me la cambiaste Debieron conectar con mi guayabo, me la pones cositas Pero era tú que tenías que decir Exacto, en la mezcla No, no, pero realmente yo estaba Yo estaba desconectada Yo estaba desconectada Tú debiste de la reforma, yo entiendo a esta gente que está en Nueva York No, mi amor, pero si yo estaba de vacaciones Si estaba un respiro Por mí, por mi salud, por mi familia Tenía que desconectarme de muchas cosas Y tú lo sabes Pero ya estamos aquí de vuelta Pero te conectaste en otra No, si supiera que no en mí En todo el sentido de la palabra en mí En mí Pero nada, volviendo al tema Las buenas nuevas locales Se conectó Uno vota L3, sí L3, L4, L5 y L6 No escuché No, yo no escuché Suerte a Dios, yo no escuché Ahí se bota L3, L4 y L5 L5 y L6 Señora, las buenas nuevas provincia de Duarte Iniciamos hablando del INDRI ¿Eh? Iniciamos hablando del INDRI Está caliente el MEDO Pero déjame dar la noticia Y luego tú me dices ¿Por qué está caliente el MEDO? Ok, pues ya te voy ¿Puedo? Da la noticia Señores, en Duarte Ayer el INDRI rehabilita obras hidráulicas en el Bajo Yuna Es un apoyo clave para los arroceros en la próxima cosecha del mes de noviembre Así que en áreas de brindar garantía hídrica a 3,500 usuarios y 200,000 tareas de la producción En la cuenca del Bajo de Río Yuna De cara a la próxima cosecha de arroz En la demarcación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI Avanza para entregar las distintas obras en la zona Entre ellas está la rehabilitación del canal de conducción Aglipo II Con limpieza del drenaje y reconstrucción de muros de gaviones en los márgenes del afluente Así que estos trabajos se coordinan a través de la Dirección Regional del INDRI Que encabeza Aurelio Gómez Quien destacó los avances en el revestimiento del hormigón de dicho canal También tenemos que decir que en el municipio cabecera en San Francisco de Macorís La entidad índrica trabaja en la instalación de una tubería hormigón Armado de 780 metros lineales Para recogida de aguas superficiales En la calle 14 de junio del sector Caperuza Y dichos trabajos representan un avance del 70% Y la obra incluye 16 invernales y 6 registros Para evitar posibles inundaciones en la zona Le vamos a estar dando seguimiento a estas informaciones Especialmente en el Bajo Yuna Porque en el mes de noviembre se acercan las cosechas de arroz Y necesita esas tareas Estar preparada con todo lo que necesita Para dar lo mejor de sí La producción de esa zona Ahora sí Recuerda Roberto que yo estaba fuera de trabajo Entonces conéctame ahora ¿Por qué Olmedo está caliente según tú? No, según yo no Yo dije Olmedo está caliente pero no según yo Ok, ¿y según quién? Según Martínez Quien estuvo aquí recién electo presidente de Felabel En la UAS Porque él dice Recién electo al FED Al FED Al FED, no al Felabel Al FED El FED es una cosa y Felabel otra ¿Por qué me dijo Felabel? No, él es del Felabel Pero recién electo al FED Sí, sí Roberto Sigue No, no, no Es como que el Felabel es el partido y tú llegas a la presidencia Exacto, para dirigir la Federación de Estudiantes Sigue Roberto Bueno Pero entonces ¿qué fue lo que dijo? No hay problema Que Olmedo Cava usó los recursos del Estado Para arrestar, para que él no ganara Y que ganara la otra plancha Llevó a todos los funcionarios Él me preguntó Que si los regidores votaban ahí Si son estudiantes Que hasta la gobernadora estaba ahí Todo dirigido por Olmedo Cava Dijo Si tú quieres investigarlo Hay que llamar a Olmedo Yo le dije hay que lo investigar Porque yo lo dudaba de Olmedo El hecho de que él lo diga no quiere decir que sea cierto Pero que yo te dudaba como que ya no lo dudaba No, no, que yo dudo Creo que Olmedo se prestara a gastar millones de pesos para ganar esa plaza Porque es que a la gente le gusta mucho hablar Que llevan en presentación artística Y el hecho de que usted diga una cosa no quiere decir que sea cierto Llamando mensajes Que mira Mira siempre cuando hay Dijo Joel Martínez Sí, mira siempre cuando hay elecciones De cualquier tipo de De cualquier tipo de situación Siempre cuando hay elecciones Déjame decirte que siempre el gobierno Puede hacer como está en el gobierno Hace muchas actividades Es verdad Ellos trajeron artistas Ellos hicieron muchísimas cosas Y yo incluso yo estuve en la semana Estuve por la UAS ¿Haciendo qué? No, estuve por la UAS Buscando algo Una documentación mía Entonces me encontré con ese tipo de actividad ¿Por qué documento estaba jugando en la UAS? Estaba en registro, Roberto Ella no puede ir a registro Buscando un documento Estaba en registro Un récord de notas Una vaina Se quiere inscribir una maestría Entonces para la idea No, porque mira Yo no tengo línea Yo no tenía línea Y tú lo sabes Pero sí lo que te puedo decir Que siempre cuando El gobierno Hay una actividad Unas elecciones Y hay candidatos del gobierno Siempre se habla Que el gobierno Tiene influencias económicas Y es una realidad Porque ellos están en el gobierno Cuando nosotros estábamos en el PLD Nosotros movíamos Todas las influencias Vidas y por eso Porque estábamos en el gobierno No podíamos perder Y sin embargo Aún lo que Joel dijo En este espacio Que el gobierno Fue allá Que gastó dinero Él ganó O sea Él ganó Ahí se ve Que en la UAS No tiene que haber gobierno O sea Él tiene su liderazgo Y él tiene muchos años Varias elecciones Ganando el FEP De la UAS Entonces Lo que te quiero decir Joel Con esto Que no importa Que Olmedo Que no importa Que Olmedo No importa Que la gobernadora Usted ganó hermano Aunque fue por pocos votos Sí pero 34 votos Ganó Ganó Pero ganó Encima de todo eso De todo eso Dice él Que le ganó al gobierno Por eso te estoy diciendo Que no importa Que el gobierno Haga lo que haga Él ganó Pero que no diga No tomás Si es verdad Roberto Si es verdad Mira yo te voy a decir algo Diga usted Yo vi Hay un grupo Que se está Se ve identificado Allá como la fuerza del pueblo Y Nada Los chavos No fueron nada Nada Un trabajo que no se vio nada Y el que Y con la alianza Que iba El FES Que su candidato era Brian Lee Que era el candidato Que tú señalas del gobierno Iba en alianza Con el FJD Y en el FJD No hay compromiso político Uno no hay nada Para que tú veas Para que tú sepas Vamos a la pausa Ya respondida A tu pregunta Luego la pausa Señora El ADP Hace rueda de prensa Para apoyar El llamado a huelga Del colectivo Yo pensé que era los gigantes Nunes y Marte Sí Atención Robert Fría Bájale algo Esa rueda de prensa Tú no puedes Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Que si hay diversión A celebrar A celebrar A celebrar Gracias.